Soy Moscol. Siendo que últimamente me he suavizado con mis críticas, así que regresaré a mis orígenes ácidos. Bueno, esta vez haré un top 10, pues parece que a muchos les gusta. Bueno, el tema de hoy es, los luchadores más desgraciados de la WWE. Antes que nada, cuando digo desgraciados, no necesariamente me refiero a que sean brutos. Y para ejemplo, el puesto número 10. Artu. Artu. Seguro muchos se están preguntando por qué, si es un luchador querido por el público y hace su canción Whatsapp, Whatsapp. Bueno, muy sencillo. La WWE lo trata como negro. XTXTXT. No mentira. Ya hablando en serio, la empresa lo ha maltratado escandalosamente desde su regreso en el 2008. Si no me creen, pueden mirar su biografía en Wikipedia, es una historia de derrota tras derrota. Y es que, a pesar de estar siempre en las luchas principales, termina siendo un relleno, y hay varios ejemplos. En el evento Blacking Rights 2010, en la lucha entre el equipo Raw vs. el equipo SmackDown, Artrux solo luchó un minuto o dos, siendo eliminado por Edge. Y encima, le echó la maldición a John Morrison, ya que fue eliminado segundos después. En el evento Elimination Chamber 2011, fue el primero en ser eliminado de un patadón de Sheamus, confirmando otra vez, que es un simple relleno. Finalmente, la mejor evidencia de que lo maltratan en la empresa, definitivamente fue en el evento Royal Rumble 2011, cuando en la batalla real, fue enviado a luchar contra los nuevos Nexus, siendo patéticamente eliminado igual que otros luchadores que andan vegetando en la empresa, como el gran Kalí o Vladimir Koshirov. Luchas como esa demuestran, que no solo es un relleno, sino que también es carne y de cañón. La mayoría de sus victorias se producen cuando pelea en equipo. Bueno, finalmente luego de tres años en la empresa, parece que por fin su futuro es claro, al ser tomado en cuenta para luchas más importantes y con más opciones de ganar. En fin. Pasemos a...